Ese es el gran problema, y no tiene sentido que tú me quieras tanto, pues sigue tu camino. Ya tengo compañía, la madre de mis hijos, y tú eres tan hermosa, que eres de mi casillo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ya tengo compañía, la madre de mis hijos, y tú eres tan hermosa, que eres de mi casillo. Oh, 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 oh. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Así suena! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Impresionante! 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 ¡Gracias! 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 ¡A su vida! 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 ¡A su vida!